Las redes sociales son un arma de dos filos, como pueden ayudar a estar en contacto con seres queridos o terminar toda relación con ellos, al menos así lo consideró el padre de una adolescente que se quitó la vida. Una joven inglesa de 14 años se suicidó en 2017 y su padre cree que Instagram ayudó a que lo hiciera. Antes de morir, la adolescente hizo algunas notas para explicar lo mal que se sentía. Soy el problema de la vida de todos. Los quiero a todos. Sean fuertes. Estoy orgullosa de ustedes. El padre de la joven indagó en sus redes sociales. Encontró que en Instagram, seguía páginas con contenido sobre depresión y las autolesiones. No tengo ninguna duda de que Instagram ayudó a matar a mi hija. La adolescente tenía acceso a cuentas que estaba deprimida, que se autolesionaba o que se planteaba el suicidio. Otra parte del contenido es estremecedor, anima a autolesionarse y relaciona las autolesiones con el suicidio. El padre de la menor resaltó que el contenido de esas cuentas le parece inapropiado y lo peor de todo es que es muy fácil acceder a ellas, no nos podíamos imaginar que este tipo de contenido pudiera estar en una plataforma como Instagram. Y todavía está ahí, es muy fácil de encontrar, no está escondido. Está disponible. Jeff Flynn, director de Papyrus, una organización para la prevención del suicidio entre jóvenes, señaló que el problema es el algoritmo de Instagram. Los algoritmos de Instagram ayudan a los usuarios a localizar contenido relacionado. Al seguir una cuenta de este tipo, la red social te sugiere más. Tras la polémica de estos señalamientos, en un comunicado Instagram afirmó que no permite ese tipo de contenidos. No permitimos contenido que promueva o idealice los trastornos alimenticios, las autolesiones o el suicidio. Eliminamos el contenido de este tipo. Fuentes, la silla rota y BBC, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!